... Somos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Bolivia, de la Facultad de Auditoría o Contadoría Pública de la Carrera de Contadoría Pública de la materia de Administración Pública con la licenciada Rosalía Araña. El tema que le vamos a presentar es sobre el Honorable Consejo Municipal. Los integrantes son Durán Gutiérrez, Victoria, Uruchi, Seraes, Jacqueline, Burgó, Cueva, Luis Amirio y mi persona, Marilena Flores Pato. El Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra es la expresión democrática representativa de todos los ciudadanos y ciudadanas, al mismo modo por el cual se constituye el máximo órgano municipal del legislador y fiscalizador de la gestión municipal de Santa Cruz de la Sierra. Objetivo, el presente reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Ámbito de aplicación. La naturaleza de la organización del gobierno autónomo municipal se fundamenta en la independencia de la separación, coordinación y cooperación entre el órgano ejecutivo municipal y el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. El Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra está compuesto por 11 concejales, una presidenta, un vicepresidente y un secretario. Como ya todos conocemos a la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la presidenta, arquitecta, Angélica Sosa, la vicepresidenta, Hortencia Sánchez y el secretario, Fran Javier de Sucre. Marco legal. El reglamento general del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se aplicará al órgano legislativo municipal y en forma vincular cuando corresponda, según o determine la ley, a personas individuales o colectivas o presidentes en la predicción territorial del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. Las instituciones del Consejo Municipal. Las instituciones del Consejo Municipal son elaborar y aprobar el reglamento general del Consejo Municipal por dos tercios de votos, conformar y designar a la comisión de ética en las primeras sesiones ordinarias, elaborar, aprobar y ejecutar su programa operatorial, anual, presupuesto y sus reformulados, aprobar o ratificar convenios de acuerdo a la ley municipal, aprobar contratos de acuerdo a la ley municipal. Derecho. Los concejales y concejales municipales tienen los siguientes derechos. Derecho a intervenir dentro de las facultades representativas, deliberales, legislativas, fiscalizadoras, a intervenir con voz y voto en el pleno del Consejo Municipal. Derecho de petición solicitada al Consejo Municipal y al órgano ejecutivo municipal lo informen necesario para el ejercicio de sus facultades y derechos normativos de fiscalización. Derecho a la defensa. Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes a la defensa cuando sean sometidos a procesos internos. Derecho de retribución. A las retribuciones económicas por su trabajo, desarrollo conforme a la ley y las demás normas en vigencia. En caso de enfermedad, con la baja médica y licencia respectiva, gozarán de la remuneración pertinente. La directiva del Consejo Municipal es la segunda instancia de la jerarquía institucional que está conformada por un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, secretario o secretaria. El presidente debe cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos y todas las decisiones de pleno. La vicepresidenta, su responsabilidad es de reemplazar al presidente en caso de que ocurra un accidente o si no una ausencia o impedimento temporal. El secretario, su responsabilidad, su responsabilidad está en suscribir las leyes y resoluciones. Las comisiones del Consejo Municipal son instancias técnicas cooperativas responsables de analizar, revisar el laboral y la aprobación de los proyectos. En estas se encuentran las comisiones de ética, las comisiones de constitución y gestión y las comisiones de planificación, obras públicas, medio ambiente y servicios. Continuando con la exposición, a mí me tocó exponer organigrama legislativo de la institución que está conformado por tres que son el Pleno Municipal, la Directiva Municipal y las comisiones municipales. El Pleno del Consejo Municipal está conformado por lo que son, están constituidos por los concejales, concejadas, que están constituidos por la máxima autoridad y que también son de carácter democrático. Continuando con la exposición, la Comisión de Administración y Finanzas se encarga de fiscalizar y controlar los recursos en base a las normas de la contabilidad. Después, la Comisión de Previsión Social de Salud. Esta se encarga de fiscalizar y controlar la defensa de salud del pueblo, de ver cómo, de ver nuevas formas, nuevos métodos, nuevos objetivos para el mejoramiento de la sociedad con respecto a lo que es la salud. Ahora, la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes. La Comisión, esta Comisión se basa más que todo en desarrollar nuevos objetivos, nuevas metas con respecto a estas áreas. ¿Para qué? Para un nuevo desarrollo en el municipio. Después, Comisión de Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales. Esta se encarga en la defensa del niño o niña, del niño, niña y adolescente. Se encarga en la defensa de los derechos entre estas dos áreas. Y la Comisión de Defensa Ciudadana. Esta se encarga en el orden, en el manejo de los mercados, de cómo se va a exportar el producto, de cómo se va a producir y de qué manera se va a vender los bienes y servicios del municipio. Ahora, te hablaré un poco sobre el organigrama. El organigrama está conformado por el Pleno Consejo Municipal, que es la cabeza. Después viene la directiva del Consejo Municipal, seguido de ello el presidente o presidenta, vicepresidenta o vicepresidenta, secretario o secretaria. Después las comisiones del Consejo Municipal, está la Comisión Ética, Comisión de Constitución y Gestión Institucional, Comisión de Planificación de Obras, Medio Ambiente y Servicios. Esto se basa en lo que es un nuevo desarrollo del municipio, de cómo se va a ir desarrollando, la forma en cómo se va a organizar el municipio. Y la Comisión de Administración y Finanzas, como ya les dije, de los recursos, de prevención social de salud, se basa en la salud de la sociedad, de educación, cultura, deporte y turismo, de niños, niñas, adolescentes, de la defensa de esas dos áreas y Comisión de Defensa Ciudadana. Instrumentos normativos y de fiscalización del Consejo Municipal. Entre ellas tenemos la ley municipal. La ley municipal son disposiciones que tiene el Consejo para poder lograr un buen desarrollo en el municipio de Santa Cruz. Son las disposiciones que tiene el Consejo en base a lo que son las leyes que vienen del Estado. Después vienen las resoluciones municipales. Las resoluciones municipales son de carácter interno, son aprobadas por la mayoría de los concejales y las concejales. Los instrumentos de fiscalización del órgano legislativo. En ellas están las minutas de comunicación. Las minutas de comunicación son recomendaciones que el Pleno del Consejo envía al órgano ejecutivo. Son recomendaciones de cómo puede hacer el desarrollo, el manejo de diversas comisiones que se presentaban anteriormente. Ahora las peticiones de informe escrito. Las peticiones de informe escrito son... Es un informe que se presenta al Pleno del Consejo para ver qué es lo que se puede mejorar en Santa Cruz. Recomendaciones que se dan los concejales y los concejalas, todo el pueblo al Pleno del Consejo. ¿Para qué? Para un buen desarrollo y mejoramiento en el municipio de Santa Cruz. Gracias.